Hola amigos, mi nombre es Leonardo Obregón Marchena y en este video voy a hablar un poco sobre la importancia de crear escenarios la importancia de dejar libre a nuestra creatividad y disfrutar de editar y voy a demostrarle un poco del animatic que estoy haciendo para una animación que voy a realizar y pues empecemos como ahora ven estoy creando el escenario ya está avanzado bastante pero para ver un poco de ello pues la importancia de crear escenarios y créanme es muy importante porque a través de un escenario podemos dar a entender al que ve la animación imaginarse imaginarse el entorno que se está moviendo el personaje imaginarse sobre sobre lo que se trata o que va a pasar ahí y darle eso al espectador pues es todo para ellos es un gusto porque ya se dan una idea de lo que de donde está el personaje y así también nosotros o yo en particular me doy una idea de lo que voy a animar porque hasta ese punto no sabía que iba a hacer porque a veces tengo un montón de ideas en la cabeza y como escuché como escuché de un de un editor Sara con H se llama y ella decía que a veces no es bueno dejar que todes las ideas que tengamos se queden ahí en nuestros pensamientos sino que sería bueno escribirlas en un papel y también sería bueno dibujarlas hacer pequeños bocetos rápidos e entendibles por supuesto no hagan garabatos que al final que pase una semana unos días y veas ese garabato y digas que era que es no no es divertido disculpe si escuchan una moto pasar pero a veces estas horas las personas salen a hacer sus compras o llegan de su escuela más poquita es el mediodía y uno tiene que adaptarse ya pues como les decía la importancia de crear escenarios y para este escenario descargue muchas referencias en google siempre que google cuando busquemos cuando hagamos un dibujo un boceto siempre es bueno buscar referencias y hacer como mínimo a mi parecer como mínimo unos 10 dibujos de esas referencias tratar de copiar la línea el contorno el trazo la forma todo 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 ya después de saber hacer de saber sobre o dibujar sobre esas referencias ya nos podemos desplayar para dibujar lo que nosotros queremos y eso es lo que yo hice para este escenario que al principio se miraba todo lo que había en el escenario que es pues unas unas montañas el mar y unos glaciares y ya pues entonces como les decía la importancia de crear un escenario es que podemos contar una historia a través de ella y ya con eso pues tenemos una pequeña parte avanzada luego de ello que íbamos a animar ahí y en esta ocasión yo pues no sabía que iba a animar y dije que el mismo y dije ya ve por qué uno una foca ¿no? y como la foca tiene esta yo tengo un personaje que he creado que se llama ATI y este personaje les voy a poner una foto más acá o un render este personaje pues tiene una foto más circular dije porque hay que aprovechar esta forma circular que tiene para dibujarla ¿no? para animarla ¿no? para animarla y ya pues me imaginé que entraba por un lado y pues comienza a ver como nadar por el lado por supuesto que nada por el agua no va a nadar por el aire ya ve entonces una sanidad da una vuelta o rodea el glacial más que todo y pues da un salto y trata de caer en el glacial pero el personaje se desmaya por el impacto y todo ello y ya para esta parte pues ya estarán viendo creo que el animátil estoy avanzando y es todo una paciencia dibujar pero cuando lo haces varias veces ya 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 tienes ya como dice costumbre de dibujar y aquellos que les gusta animar pues no sentimos el tiempo pasar no podemos sentar dibujando o a mi parecer para mi no sé si para otros sea así pero me gusta me gusta mi profesión que es diseñar animación 2D y 3D me gusta mi carrera y ya acá estamos viendo a la pequeña foca dando un como un saludo para aquellos que lo están viendo en este instante y ahorita voy a ahorita ya seguramente van a ver una pequeña animación o un render de la animación y como les voy diciendo se me están acabando las ideas de que voy a hablar ya pero voy a acelerar un poco el video para que no sé no tenga mucho tiempo ni sea tan rápido creo que a mitad de tiempo sería bueno para que no se duerma y puedan ver como voy dibujando y la paciencia que hay que tener para para hacer todo esto y espero que les guste el video y pues si pueden dejarme un comentario o como dicen los an o decimos yo no lo he dicho pero dice que en el grupo de animadores se dice oye me puedes dar feedback y me imagino que se comenzará así y me imagino creo que es como que me puedes opinar sobre sobre como está el trabajo o lo que estoy haciendo si lo estoy haciendo bien o si no sé tu recomendación como lo harías en esta parte si sería un poco más rápido más alto o el estilo y pues si pudieran comentar estaría muy agradecido comentarios constructivos por favor no sean no sean destructivos no sean malos tengan compasión y ya pues les invito a mis redes sociales el fanpage la descripción lo voy a dejar todo en la descripción ahí te van a estar mis redes sociales si quieren seguirme me siguen suscríbanse para más videos donde muestre mi forma donde muestro mi forma de trabajar con la descripción de la descripción Gracias por ver el video. 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 Gracias.